Bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente detienen al menos 150 ilegales haitiano en Sánchez Ramírez bueno señor antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo y antes de también felicitar a todos los padres por motivo de día del padre en la república dominicana así que todos esos padres muchísimas felicidades más a lo que siguen a x full noticias le deseamos lo mejor y que pasen un feliz resto del día bueno señores y vámonos con las informaciones en un amplio operativo desplegado en la provincia Sánchez Ramírez fueron detenidos más de 150 indocumentados de nacionalidad haitiana quienes serán depurados en migración y luego enviados a su país de origen según el teniente coronel de la policía nacional licenciado jose miguel jiménez brito esto operativo se mantendrán de manera permanente y todo aquel nacional extranjero que no porte documentos legal será detenido y enviado a su país además de que se realizan las debidas depuraciones atendiendo de que puedan existir o descartar algún miembro de bandas haitianas según nuestro corresponsal en la zona raúl moreno cardenas estos operativos son dirigidos por la policía nacional comandado por todos los departamentos que la componen bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora siempre da que vienen informaciones súper importante para el pueblo dominicano recuerden ustedes que wilka tabares esa dominicana que ustedes ven ahí en pantalla ha decidido convocar una protesta para que no se quede ningún niño dominicano fuera de las escuelas por culpa de los nacionales haitianos señores ellos tienen ya programada su protesta para el día 8 pues bien no sólo una sino varias protestas pero está pasando algo al parecer señores a wilka la están amenazando los nacionales haitianos con darle para abajo señores esto es algo increíble a una dominicana que está luchando por la patria señores esto es algo que ya debería acabar estas son personas que deberían de aparecer más como ellas como wilka tabares la cual está saliendo a defender la patria y mira cómo es amenazada por los nacionales haitianos porque los nacionales haitianos saben muy bien que wilka es una amenaza para ellos al igual que muchos patriotas en la república dominicana pues bien señores le vamos a poner un video donde se esté expresando wilka tabares para que vayan a la gran marcha que van a hacer y también después de eso le vamos a dar las informaciones de los haitianos que están amenazando a wilka tabares así que por favor escuchen esta noticia y compártanla en todas sus redes sociales saludo saludos saludos mi gente wilka tabares señores llegó el día hoy es el gran día primeramente muchísimas felicidades a todos los padres dominicanos y segundo señores hoy es el gran encuentro patriótico si los dominicanos no estudian los haitianos tampoco ya estamos listo mi gente recuerden esto no es de wilka esto es de todo el pueblo dominicano está creciendo gracias a ustedes y necesitamos que sigamos creciendo necesitamos que este 8 de agosto nos unamos todos frente al ministerio de educación de la máximo gómez en la capital de la república dominicana para decir si los dominicanos no estudian los haitianos tampoco es momento pueblo dominicano de entender la gravedad que vive la educación en la república dominicana la gravedad que viven los hospitales y para todos aquellos que preguntan wilka después de la escuela con que tú te vas a entretener bingo vamos por los hospitales vamos a recuperar nuestra salud vamos a recuperar nuestras maternidades y le vamos a demostrar al mundo que si los de abajo se mueven los de arriba se caen que unidos somos más y que dominicana para los dominicanos dios patria y libertad que viva la república dominicana saludos dominicanos este es sniper líder de los legendarios este recibimos una información de que los nacionales haitianos han amenazado a huirca de muerte por la sencilla razón de que no quieren que hagan el junte del 28 aquí en nueva york y la marcha del 8 de agosto en santo domingo que está pasando con esto a los haitianos son responsables ellos ellos son responsables a lo que pueda pasar a los haitianos no vamos a dejar de hacer la marcha del 8 de agosto no vamos a dejar de ser el junte del 28 que será mañana dominicano apoyen legendarios estamos hartos hasta la muerte si nosotros como dominicano no actuamos como un ministro de educación se atreve a decirle a este pueblo a este pueblo dominicano señor que la proporcionalidad del problema que nosotros tenemos con haití en la república dominicana se puede comparar con con lo dominicano que tengo los eeuu república dominicana entera va a los eeuu no y no hay ni un 2% de la población de los eeuu de los eeuu todo lo dominicano todo lo dominicano es más mira todos los inmigrantes hispanos en los eeuu son menos de un 15% y aquí en la república dominicana se está hablando que hay una inmigración de casi un 25% de los eeuu entonces señores son números que uno oye esa gente hablando y tú te das cuenta que que no solamente te quieren vender ignorancia que ellos son ignorantes también entonces tenemos que cambiar el chip óiganme bien todos tenemos que cambiar el chip y tenemos que mandar un mensaje contundente de que aquí en república dominicana no se puede tolerar esa inmigración ilegal no se puede tolerar esa inmigración ilegal pero somos todos dominicanos y tenemos que dejar de echarle culpas a la gente tenemos que dejar de echarle culpas al gobierno de los eeuu a fulano somos nosotros que estamos dejando que eso se permita nosotros nosotros hay que ir a la calle hay que ir frente al ministerio de educación y exigir explicaciones de por qué no se están incluyendo los niños dominicanos por qué aquí hay gente por qué aquí se le está diciendo a los dominicanos que pueden inscribir muchachos sin acta de nacimiento es que eso no debe de ser un padre no puede ser tan irresponsable que no tenga acta de nacimiento de sus hijos de ningún dominicano es más yo me voy tan lejos de decir que la antigua orden dominicana lo que debería de decir cualquier otra organización el dominicano que no tenga un acta de nacimiento sus hijos que la canalice a través de nosotros que nosotros vamos a conseguir acta de nacimiento a todos los dominicanos que sean dominicanos que tengas que tengan su cédula y que tengan sus cosas coño me cayó parece que me cayó esto es medio prende esta vaina porque esto parece que murió ahí les oigo ahí les oigo ya yo escucho muy bien acá entonces como tú bien dices tenemos un país de ignorantes que han sido empujados a ser ignorantes porque los gobiernos que son los que evitan las políticas de estado no se han preocupado por porque el ciudadano dominicano sea intelectual que aprenda se ha preocupado por llevarle la media por permitir que Takashi y Tokisha se le den premios soberanos entonces yo vuelvo otra vez al mismo asunto es el huevo o es la gallina yo digo que el presidente el que está en turno es responsable de elegir qué va a hacer para ayudar al pueblo porque el pueblo siempre será ignorante mientras el el que se suba ahí a gobernar se encargue de dar bueno gas para mantenerlo como clientes de sus de sus partidos y que a las elecciones vuelvan a votar por él para que no le quiten esa canata es el gobierno que mantiene la gente en el clientelismo por lo tanto ignorante yo digo que el ignorante no debe tener derecho a votar no lo digo yo lo dijo Sócrates gran filósofo porque ya sabemos que el pobre vota con la barriga o por el por los dos mil pesos verdad bueno mira yo yo creo que en la gran horizontalidad de la humanidad es precisamente la democracia yo creo que todo el mundo merece un voto ahora si tú hablas con mi hijo y mi hijo puede votar lo primero que mi hijo hace papi por quién voto y va y consulta conmigo o va y me pregunta o va cosas hasta que él arme su propio criterio entonces los dominicanos tenemos que saber escuchar y a quién escucha tú no tú no vas ahí si tú tienes un dolor de barriga tú no vas a donde toquichas pregúntale entonces si son cosas del estado si son cosas complejas de cómo lleva el país no te lleve de gente que no tienen experiencia mira aquí en tiktok aquí en tiktok pasa muchísimo que hay una serie de expertos de expertos que tú lo oye hablando de temas con una confianza que yo digo pero será entretenimiento de desinformación o será entretenimiento de ignorancia que se está multiplicando gente que tú no sabes ni siquiera que son que para cómo te llenan la cabeza de tantas mentiras embute calumnia que tú dices no pero es que yo prefiero no hacer nada yo prefiero no estar aquí yo prefiero mejor concentrarme en otro como yo siempre le digo ustedes tú te puedes concentrar en hablar con más dominicanos en otro lado no tienen que ser aquí tú no tienes que estar perdiendo el tiempo con gente aquí tú puedes estar hablando con gente en otro lado y seguir tu camino entonces aquí lo importante nosotros tenemos que hacer un trabajo y aquí se está haciendo un trabajo el trabajo es concientizar al pueblo dominicano y decirle que no se quede con los brazos cruzados esto no resiste 10 años esto en 10 años nosotros vamos a ver un país muy diferente en dos ciclos electorales nosotros estamos arrancando uno ahora mismo pues nosotros estamos arrancando uno en dos ciclos electorales más esto va a ser un país muy diferente déjenme yo subir más gente ahí que están que están eh yo puse a cosa de a pandita pero 10 años tú dijiste Juvenay pero tú eres muy pero de verdad que tú eres bien optimista yo creo que tú sobrepasas la palabra optimista 10 años Juvenay yo digo que 6 meses tú eres optimista es un rey es un rey que tú eres porque el 10 años obviamente que va hasta aquí ya el problema no estamos yendo partos señores miren administrense ustedes mismos que yo estoy trabajando se oye muy mal se oye muy mal es más no te oye ese Eduardo que creo que alguien que tiene un micrófono abierto ahí yo no como usualmente lo hago me metí más para que me contaran si 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 adrián muté adrián adrián déjame déjame mutía adrián ah bueno ya adrián se bajó dime jo como tú estás campeón bueno ya tú sabes en la preocupación y y buscando la brella para salir del lío pero en lo último de eso de salir del lío yo llevo ya como una semana abogando que el problema que tenemos tiene que mirarse en una forma diferente tú sabes que a veces uno tiene un problema lo mira de un ángulo y como que no da mientras tanto si se mira de otro ángulo uno le da a la solución así que el problema que está existiendo con los vecinos yo he llegado a la conclusión que es un problema económico lo que nosotros experimentamos que hablamos de la educación los hospitales y el desorden social social la invasión eso todo eso son síntomas ok comencemos con la frontera es un negocio fácilmente de medio millón a dos millones de dólares anual anual y hasta más ok pero es económico síntomas la parturienta cuánto cuesta me dicen que como medio millón de pesos anual los niños en la escuela que son como 300 400 miles de pesos anual el desorden social el costo de la de de cómo es que se le dice la 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 tasa de de alimento básico la canasta básica exacto eso es económico ha subido entiende entonces la cosa es que si se mira de una perspectiva económica las acciones para contrarrestarlo tienen que ser acciones económicas como concentrarse en paralizar el país económicamente porque eso todo gobierno no importa quién que quede cuando se ve apretado se le da en el bolsillo se paraliza ellos vienen a hablar mira hay que prestarle atención a la gente mira cómo está revolteado entiende así que yo soy uno que cree que el problema es mejor mirarlo con como un problema económico y acciones económicas y la han posificado mucho porque tú oye no le compre no le rente no le dé empleo todo eso es acción económica y yo creo que si nosotros logramos a nivel de masa verlo como un problema económico y pelear contra el mismo en una forma que sea económica o sea de implicaciones económica ok creo que nos acercaremos al punto de que se siente el gobierno y que se comience a hablar en una forma fuerte y no es que la marcha no 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 tiene su efecto lo tienen tienen su efecto también tienen su efecto entiende así que no se le puede quitar a nadie de que haga un esfuerzo en cualquier forma que sea pero para mí la más impactante es la acción económica mediante un paro forzado nacional para mí esa es la forma no la como que se le debe comenzar a prestar atención a eso y vamos a tratar esto a ver eso tiene que venir un tiene que venir una oferta vamos a decirlo así eh tiene que venir una oferta eh organizacional de alguna organización o de algo que no se vea que político porque de que existe un llamado a a a huelga o a paro laboral precisamente por el problema migratorio van a decir ah no eso es la oposición eso es este partido eso es fulano tiene que orquestarse eso bien para que no se interprete así tuve bueno se tiene se tiene que presentar así de alguna forma u otra alguien debe de haber en la república dominicana que le duele el país que es nacionalista y que no esté vindicado en la política señores tiene que haber alguien alguien tiene que haber y esa persona por ejemplo puede hacer o cificar el paro o lo que sea pero tiene que haber alguien porque no toda persona ya que está en la república dominicana está automáticamente atado por la cintura y una correa a un partido político no pero que el primero el primero que tú sabes las veces que a mí me han dicho es un poco juvenaje de este partido no pocas juvenales de esto no pocas juvenales de aquello señores oño pero ya llega un punto que tú dices no pero uno lo que tiene ya que seguir en su trabajo como tú y yo ahora mismo no jode con nadie y y sencillamente dedicarme a a tu tira pa'lante es que aquí la primera gente que tienen que todos los que estamos todos los días en esto